Música Yo soy Eugenia y os vengo a contar historias ¿Os habéis puesto bien las orejas para escuchar? ¡Aaah! 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 Hoy me siento bella Bella El bosque Otros libros son revolucionarios A esos no les gusta mucho la gente ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Este era un rey que tenía tres hijas Al meter tres botijas y no hasta pongo pez ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Soy un arco de colores Voy de las nubes a las flores Tejo y tejo soy hará Ya Que al gato no hará Plácido se llamaba Y todo lo destrozaba Lleno de pinchos y malas artes Escupía fuego por todas partes ¡Aaah! ¡Aaah! Tiene bien chiles prominentes Y si le das una zanahoria Muy contento se siente ¡Barrr! ¡Camila, hija! ¡Barrr! ¡Camila! ¡Cairás enferma! Si sigues comiendo tanto y tanto ¡Papel! ¡Ah! Paso allí ¡Oh! Sinvergüenza, eh Este es el cuento de Juan Pimiento Que fue a cagar Y todavía no ha vuelto Las dos aves Se fueron volando, volando Contando historias ¿Las habéis visto alguna vez? ¡Uy, uy, uy! Andaban siempre del brazo Muy, muy juntos ¡Uf! Aquí hay lío, eh Mira, puede ser también ¡Un catalejo! ¡Un catalejo! ¡Ah! ¡Hola! ¿Es blanca con rayas negras O es negra con rayas blancas? ¡Me estás estorbando el reposo! Yo no me llamo Bárbaro Yo me llamo Francisco Javier Hernández De Hernández Frega ¡Uf! ¡Cabalgando, cabalgando! ¡Mi caballo va! ¡Cabalgando, cabalgando! ¡Mi caballo va! Los tengo mucho, mucho que con Que con tal ¡Amplindo! ¡Vamos! ¡Erro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!